Y este es un éxito más De la organización más chingona Leyenda de los éxitos Imparables por siempre Grupo Dominados Música Y esto se va Para el que compone el ritmo y el sabor El imparable silencio Y para su carnal El imparable chino Desde la calle 23 Música Música Sabrosito, sabrosito, báilale Dominados Música Y para los que representan Al Jocuca Puebla Para el imparable Sonido Galáctico Y el imparable Sonido Joker Y los compadres del sabor Música Goza, goza Música 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 Música